Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal soy Edcate y hoy terminamos la serie de Dark Souls 3 Thinders Mod. Sin más demora empecemos. Nos queda solamente visitar un poquito los DLC del juego y encender la llama. Un poco más. Hoy creo que va a ser un directo un poquito más corto. Un poquito más corto de lo normal. No creo que lleguemos a las dos horas. Pero bueno, que sea lo que sea. Hemos venido aquí a terminar la serie. Tenía mis dudas sobre si terminar o no los DLC. Vamos a intentarlo al menos y ya está. Creo que hemos visto ya todo lo que el mod tenía que ofrecernos, la verdad. Que era un poco el objetivo de esta serie. No era tanto ver Dark Souls 3 sino qué novedades nos puede ofrecer este mod. Lo mismo después de esta serie se juegue a otro modo de este mod. Ya sabéis que este mod tiene varias maneras de jugarse. Uno de ellos es este, que es el más clásico. Hay otro que por ejemplo trata únicamente de vencer a los bosses y te dan una especie de emblema que puedes canjear por ciertas armas. Y bueno, ir jugando con eso. Crearse una build y matar a los bosses. Y saltarnos lo que llega a ser todo el mapeado. Un matavo se va ya. Puede ser interesante. Sería más corto también. Así que guay, la verdad. Este domingo no. El que viene empezaremos la serie de Rust. Así que tampoco me quiero meter en otra serie larga. Ya que estaremos con Rust. Cuando terminemos con el evento de Rust, que durará tres semanas, justo sale New World. Fuego al que le tengo muchas ganas y se le quedará bastante fuerte también. Así que vamos a estar ocupados. Bueno, tenemos ya una temporada ya cogida. Obviamente estoy hablando de la serie principal, que en caso de septiembre será Rust y a final de septiembre será New World durante no sé cuánto tiempo. No puedo decirlo porque depende un poco lo que del juego de sí. Así que... Ya de serie secundaria, pues no sé si haré más un directo retro cuando a juegos, bueno, nostálgicos. No lo sé. Tengo que replantear un poco la temática del canal. Aparte de que estoy ahora mismo en periodo de contratación de editores para poder llevar el contenido del canal de Switch a YouTube de manera más sencilla y, bueno, más dinámica también. Adaptar el contenido de esta plataforma a la otra. Que, bueno, no es tan fácil como parece. No es solo coger un vídeo y pegarle dos cortes, sino que, bueno, tiene su complejidad y, bueno, estoy ahora entrevistando a varios candidatos que, bueno, la verdad que pinta bastante bien y tengo muchas ganas de ver el resultado y de ver la aceptación dentro de la otra plataforma. Ya Twitch lo voy conociendo. Pero YouTube, de momento, la edición que se está haciendo es, no pobre, sino no estoy adaptando el contenido a YouTube, sino, bueno, mostrando el contenido de esta plataforma en la otra. Vale, y el objetivo sería eso. Volver el contenido muchísimo más dinámico y más fast service, ¿no? De, oye, consumo rápido. De este directo te lo resumo en 15 minutos. Le añado dinamismo y para adelante nos vamos. Bueno, a ver esta zona. Esta zona es nueva. Esta zona no hemos venido todavía. Así que vamos a concentrarnos un poquito y a ver qué se nos hace. ¿Vale? Zona asquerosa, de momento, donde las haya. Nos van a meter venenos, seguro. Por suerte, por suerte tenemos bastante curas. Si atina. Tenemos bastante curas de veneno, así que no creo que sea demasiado problema. Es esto, ¿no? No, no. Blading sería esta. ¿Veneno? No es veneno, será tóxico. ¿O sí? No tengo ni idea. Ahora, cuando nos llegue, lo sabremos igualmente. Tengo equipado el anillo, vale, de estamina. ¡Hostias! ¡Hostias! No me la esperaba esta vez. ¡GG! A ver, que estoy medio hablando, medio... Y no me esperaba que invocase a los putos arqueros de mierda desde el principio del mapa, la verdad. No entraba en mis planes. Así que nada, lo hacemos mucho más rápido esta vez. Vale, menos hablar, más correr. Pasamos de los enemigos y nos vamos directamente al pantano. Había con el arco tocho... Que conseguimos... Llegar a más diez. Esa arma, así que... De putis madris, la verdad. A ver, este tío, cuidado. Y nos vemos. Hasta luego. Bueno, realmente estos... Bueno, no. Estos los matamos de una flecha... De una flecha de las fuertes. Joder. Su puta madre. ¿Dónde está? Ahí está. Joder. Vale. Rápido. Coge el Asqua. Y vete de aquí. Vamos a ir por aquí, arriba. Esquivando un poquito... Un poquito en los rayos. No, que nos quite. No. Lo hemos activado... No sé ni tomo. A ver... Este... Nos lo quitamos en medio, ¿no? Vamos. Uf. Justito, ¿eh? Y nos lo hemos jugado. Venga, en toda la chorla. Otra en la chorla. Aquí le doy en la cabeza. Bien. Y otro menos. Venga. Fuera de aquí. Vale. Eh... Estos me di igual, pero... Estos no. Estos no los cargamos. Vale. Antes de que empiecen a dar por culo. Vale. Con una flecha dracónica... Tirada con este arco... Están fuera. Están fuera. Así que... Nice. Vale. Estos ni... Ni atacan. Vale. Este es un poquito más duro. No sé por qué. Ahí tenemos otro. Y tenemos a... Al hijo puta aquel. ¡Hostias! Vale. Estos son... No son... No son el mismo bicho que... Que el de la entrada. Son un poquito más tocho. Y esto viene a dar por culo también. Venga, fuera. Eh... Zona que no tengo ni puta idea dónde lleva. Es la verdad. Y este vamos a intentar los de aquí. ¿Cómo? Vale. Que es maldición. Es... Maldición. Coño. Al estar en inglés no me di cuenta. No lo leí bien antes. Eh... Pues tenemos un... Bueno. No es un problema. Un reto. A ver qué objeto tenemos para... Contrarrestar la maldición. Vale. A ver. 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 Vale. Eh... Me la voy a pasar pues corriendo. Casi. Una cosa que debo hacer es... Comprar... Eh... Ascuas. Para llegar vivo. Eh... Vamos a gastar un par de almas y... Y ya está. Terminamos ya. Está dando mucha pereza este DLC, eh. Muchísimo. A ver. Vamos allá. Sí. Me meto esto. Y de hecho vamos a ir con el escudo puesto. De hecho... Eh... Todavía seguimos con... Con maldición. O es que los enemigos también infligen... Maldición. Creo que sí, eh. Quería que era veneno. O tóxico. Ve. Vimos que no antes. No. Menos malos somos saltarines. Menos mal. Pero el ataque de tank es... Asquerosísimo. Mierda. Ahí había un objeto. Lo acabo de ver. Me encantaría jugar PvP con esta clase. Con este anillo de... De saltos. Sería... La hostia en mi opinión. Sería... Una clase... Muy cerda. También os digo. Mmm... Pues corriendo que vamos. Se levante si quiere. Por allí, quizás. Por allí, quizás. Para evitar un poco de maldición. ¿Y ahora qué? Ah, por ahí. Por aquí, me imagino. Es que maldición te mata directamente. Así que... Desde aquí podemos matar a unos pocos que den por culo. Este, por ejemplo. Por ahí se puede subir. No estoy seguro. Vamos a verlo. Eh... Otro menos. Ahora caemos. Fuera. Esto... Aquí no, ¿no? Vale, aquí no nos da. Aquí no nos da. Aquí no nos da. Eh... Vale, y nos invaden. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Uff. Que me sigan. Es que está andando por culo. El de la... El de la magia. Vamos a usar la... La vamos a usar. Joder. Vamos a quitarnos a este de en medio. Y claro, es que llevamos el arco rápido. No nos estoy avisando. Uy. Joder. Estamos subiendo aquí, eh. Estoy manqueando un poco, pero... A ver. Me da Makoto. Hoy me pillo a mí esto frío, eh. Sin... Sin ganas de... De pegar unos chiritos tranquilos. Con el arco. Y nada más. A ver dónde está. Este es el cabrón que se ha... Joder. No, no. Hay otro, hay otro. Y hay otro todavía. Afuera. Y habrá otro. Y habrá otro. Joder. Vaya... Vaya zona... Asquerosa, eh. Zona asquerosa donde las haya. Vamos a ver. ¿Qué más? Además tienen rango, eh. Tienen rango, eh. Tienen rango además, los hijos de puta. Eh... Vale. Aquí eres otro. Por si acaso. Ya. Ahora sí. Están trazándole una piedra. Muy bien. ¿Y aquí qué? Cofre de verdad. Nos lo llevamos. Cuando llegue a la mitad... Ahí está el carajo ya, hombre. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Bueno, no... No está mal. Estamos llegando. ¡Hala! Vamos a coger el arco rápido. ¡Joder! Puto asco. Coño. No me quiero enfadar. Es el último día de la serie. Me voy a atorarlo con calma y ya está. Vamos. Lo voy a hacer corriendo y le dan por culo a todo. Ya sabemos por dónde ir. Y por dónde no ir. Vamos. Vamos. Lo digo de puta. Vale. Recuperamos las aguas. Y esquivamos. Eh... No he... Incrementado la muerte. Ahora lo incremento. Ahí está el objeto. Y no... No salta. Caos. De verdad. No he visto ataque más cerdo, eh. Fuera. Muy bien. No pienso pararme ya. Vamos. Vámonos. Ya voy a estar escuro. Vamos por el lateral. Y nos quitamos del medio. Vamos a ver si nos quitamos. Ya estamos fuera del lago. Y mismo camino. Esperemos que hay diferentes resultados, la verdad. Ahora vamos a tener una zona segura. El incremento de la muerte. Vale. El caballo le ha dicho. No vale la pena. Vámonos de aquí. Están dando un montón de maldición, eh. Joder. Es lo suyo. En vez de enfrentarnos aquí. Sería enfrentarnos del otro lado. Vamos a cruzar el río. Y aquí tenemos más espacio para jugar con eso. Recuperamos porque una hostia bien dada de este tío. Nos quita. Ahora. Además con el puto escuro. Jodemos con él, eh. Vale. Aquí es donde hay que tener cuidado. Y donde un poquito más heal al lío. Fuera. 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 Muerto. Uf. Hostia. Y nos da todo el set. Qué chulo. Bueno. Por eso que nos llevamos de recuerdo. Y era por allí. A ver. Esto será decorado. Obviamente. Es decorado. Y... Bueno. Voy con el arco tocho. Y ahora qué. No hay camino. No hay nada. Esto que es una broma. Bueno. Vamos a... Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces llevamos 21 minutos. Y nos queda solamente el otro boss. Por ahí hay... Por ahí hay peña. Pero de ahí venimos, ¿no? Ah, no, no. Por aquí no es de donde venimos. Vale. Le daremos. Pues vale. Ahí tenemos a... Tres caballeros. Vamos a darle al primero. Lo quitamos a distancia, ¿no? Cuando él quiera... Que se aproxime. Venga. Y nos da. Vale. Es que tiene la lanza. No se lo hacastes. Ya, vamos a darle... Se viene arriba. Pues... Hay que bajarlo. Y nos da la armadura. Escuchad, me voy a aproximar un poco porque me tienen ya hasta los cojones y quiero ir más rápido. Vamos a ser un poquito más agresivos. Ya está. El único peligroso de ahí era el de la lanza. Pues ya sabéis que en nuestra clase lo que peor lleva es lanza. O sea, de aquí es como... bueno, vale. O te mato. Pero no le veo mucho sentido al mapa. O sea, porque me llevan hasta el final del todo. Esto suena a dragón. Ojalá dragón. Ojalá. Pero, ¿por dónde? Por ahí. Paso de ir allí. O por allí. Vale, dragón por allí. Vale. O sea, qué guapada. De hecho, voy a guardar miniatura para el vídeo de youtube. Hecho. Hemos hecho la fotito. Ahora, ¿qué? Por ahí tenemos un camino y por ahí otro. Pero vamos a ir al dragón directamente. Aunque este baja, eh. Este baja por debajo del puente. Vale, este no se lo espera. No sabe a dónde le está viniendo. Venga. Hasta luego. Titanichunk. Trozo de titanita. Vale. Esto era simplemente para un puto objeto de mierda. Un alma. Y un champi. En serio. Pues vamos a por el dragón, ¿no? Ya lo recibo. Este DLC va a poder conmigo, eh. ¿Y ahora qué? ¿Dónde ha ido? Venga. Me dará otra vez. Esa no se la esperaba, eh. Vamos. Calma. Calma. Joder, macho. Y ahora otra vez aquí, tío. Que de verdad, desesperante, eh. Pero bueno Me pondré un anillo Para menos daño de fuego o algo Ahora lo veo Joder Ahora se queda Joder, se queda atascado ahí Me voy a cabrear ya A los cojones ya Tengo que sumarle dos muertes al contador No, no Tiene hasta los huevos ya esto A ver Y me da Adiós No sé por dónde voy Por la derecha A ver Vale, aquí tenemos un objeto Y allí otro Y una entrada Ah, mira, una hoguera De hecho ya me gusta más Venga, pues reseteamos Ahí de pura chorra Hemos encontrado Una hoguera Aquí un poco ronda Ah, vale Ah, no Y no se abre de este lado Ok Pues nada Corriendo al dragon Me imagino Por ahí no se podrá pasar Seguramente No pienso ya ni matarlos La verdad Es una pérdida de tiempo Pero Pero muy grande Y este pues si Es gigantón Si no nos ve Casi mejor Por aquí se podía subir No se va a poder subir Seguro Ah, pues echamos Cogemos el item este Que vimos desde arriba antes Vale Nos van a disparar flechas Y vamos a morir Pues mira Estamos esquivando Quiero decir Dos a la vez Lo mismo se nos juntaba Otro también Venga Uno menos No Uff No se ni como Eso que es Ay, ¿quién coño ha tirado Una magia ahí? Que alguien me lo explique Que alguien me lo explique Estoy cabreando ya mucho Lo que no me cabrea En toda la serie Me estoy cabreando En estos dos últimos vídeos El de ayer Y el de hoy Increíble 64 muertes Creo que llevamos Al final del juego base 45 A lo sumo Y lo mismo 5 de ellas En los DLC O sea 40 muertes Y llevan ya 24 en dos capítulos Bueno 24 no Sería de 45 50 19 muertes En dos capítulos Que alguien me lo explique Además son muertes De gilipollas De manqueo También estoy muy quemado Estoy muy quemado Yo ya di por terminado Lo del mod Al terminar el juego base Pues la verdad El mod Sí Tiene cosillas y tal Pero Me esperaba bastante más Más novedades Más cosillas Pero bueno A ver Se ha disfrutado Sí Pero Claro Se disfruta Si va probando Todas las builds Y demás Ya me voy aquí Yo que sé Haré un Un pequeño Bueno Un pequeño vídeo De 10 minutos Aplicando un poco Mis impresiones Del mod El perdito final Si vale la pena Si no ¿Pero esto qué es? ¿Hola? Aquí Por la cara ¿No? A ver ¿Qué tengo por aquí? Por ejemplo Esto Lo puedo No Esto no Bueno Sí No El de la estamina Por algo de fuego No No me fío nada Del hijo puta que él Algo de fuego A ver Increase fire attack No Fire damage asoci Sí En vez del de la estamina Y aparte Podemos tomarnos Un ítem Que era De bustear temporalmente Toda nuestra resistencia Y podemos ir Con Con el escuro Aquí no No nos da Imaginais que son mímicos Los abro Y me matan Vale El dragón Está dando vueltas Vale Quiero ir con el escudo Por si tira fuego No Que como No No conozco El rango De De fuego De De dragón Este Mi arco Mata dragones A ver si consigo darle ¿Cuál es su camino? Se posa allí Y ahora Vale Me lo creeré Aquí ya No debe de No debe de Me vuelvo a poner De la estamina Mucho cuidado Con eso Vamos a coger El arco rápido Ay las trampitas Que le gustan las trampas Una cosa Venga Invádeme Uh lo que me va a hacer ahí Y ya está O sea Con el arco Uno contra uno Humano No No pueden O sea Además vas cambiando de arco Según las Las circunstancias Que va Mucha tela Mucha tela Sigamos A ver que nos encontramos Os recuerdo que Esta es la primera vez Que juego este DLC O sea No tengo ni idea De De lo que hay Vamos ¿No? Me está haciendo a mi Mucho tiempo También También es que venimos Del juego entero Ya tengo ganas Realmente De terminar esta serie Y Y De ponerme con otra cosa Y aún no Termino un poco quemado Vale me la como Pero más te la comes tú Ok Una máscara Ok Eh Y ahora que Pues por aquí No No cuela Habrá que dar algún salto Ah No se sabe Caigo ahí Pero nosotros Llegamos aquí A ver por aquí Si que podemos venir Y por aquí Abajo Pero aquí es donde Vinimos ¿No? Donde caímos Ah vale Lo mismo El objetivo Es ir para abajo Y no para arriba I don't know Aquí nos hemos venido Vale Se había venido Venga Fuera Y Venga Hasta luego Vamos a coger Arcos rápido Para esta zona Eh Vale Un buen set Que no usaremos Porque pesa mucho Bienvenido al mundo De De los arqueros Que además No nos permiten Ni subir La El peso Del equipo Estoy yendo un poco Al azar Aquí en En este mapa Eh Muchas gracias A por el follow Ni creator 05 Placer tenerte por aquí Eh Joder Que desesperación Bueno Una hoguera Ya es algo Ya es algo A ver si salimos de aquí Pero hemos subido O hemos bajado Hemos subido al final Vale Parecía que estábamos bajando Y que subimos un poquito Hi Nick ¿Qué tal? Eh Vale Pues No 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 Aquí no es por donde entramos Ah vale De hecho ahí está el dragón Poca broma La cuestión ¿Cómo lo matamos? Aquí abajo no hay nada ¿O qué? Vale Ah vale Pero es que por aquí es por donde entramos ¿No? Joder No puede ser Eso es una cosa porque Paso de volver a hacer todo el laberinto La verdad A ver Perfecto Y nosotros nos encontramos Aquí frente al dragón Si yo aumento el alcance Con el anillo Del águila Le daré Pues si A ver esto chavales Tenemos aquí la respuesta Aprovecha Tu capacidad Que claro Somos un puto arquero ¿Qué queréis que hagamos? Que vea ahí a pegarme de hostias Pues no La técnica del águila Yo voy tirando flechas Y Que él vaya muriendo De mientras De mientras ¿Qué queréis que os cuente? Que Este DLC Me está pareciendo Una mierda Pues si ¿Qué hago? Lo remato así Ya que hemos empezado Con la flecha Tampoco voy a cambiar ahora Ahora toma por culo Un dragón menos No se te echará de menos Hasta luego ¿Qué es lo que hay? A ver Es que Somos arqueros Es warro Sí Es warro Pero es lo que somos Es lo que somos Uno No puede esconder Su verdadera naturaleza No, pero aparte ¿Qué queréis que haga? Que vaya con el fuego Me mate Me mate 20 veces Consigue llegar Y me mate Otras 20 Este por ejemplo Joder Se ha hecho una puntería hoy Nuestro personaje Me vea que se hubiese quedado En casa Vaya Aquí no hay nada No Aquí tampoco Vale Ya os digo No sé si hay paredes ocultas En este mapa Pues nada Ahora Es que esto del apuntado automático Es un poco Random Vale Tengo que caer desde ahí arriba Para poder coger ese ítem Gracias Dark Souls Por todo ¿Y cómo subo? ¿Por aquí? ¿Por? ¿Por la rama o qué? No ¿Y cómo subo? Nada Ya nos enteraremos Es que realmente El único problema que tenemos nosotros Son los escudos Y si además vienen con lanza Pues Putada Aquí No nos interesa Claro O sea Arriba se supone que se puede subir Pero dime tú ¿Por dónde? La verdad que me da un poco igual Por un puto ítem de mierda No me voy a patear No me voy a patear medio mapa Si me pillas en una primera run Del juego y tal Vale Un Dark Souls 3 Tampoco Tampoco nos vamos a comer mucho la cabeza ¿Eh? Ay Un segundito Pues estoy viendo Que no se ha actualizado El último El último follower Que era Nick Creator A ver Un segundito Tengo aquí la herramienta Ahora Perfecto A Nick Ya estás del último seguidor Hemos tardado un poquito Pero ahí estás Aquí voy a invocar No sé qué voz es Vea tú Que invocará Mierda De arqueros y tal ¿Cómo? No, no Esto no es Ya decía yo Vale Tengo que Volver a equipar El de la estamina Porque me quedo corto Vale Vale Estamos dando Tremendo Tremendo Bukak Entre los dos La verdad Vale Parece que este Si que es El boss Un intento De boss Pues nada Te lo invoco En la cara Joder Para un boss Perdón Para un boss De DLC No sé Un poquito Me sigue A ver A ver si mejora un poco Vale Ahora Yo me encargo De aquel Simplemente Echamos nosotros Invocando a Peña Dale ahí Dale duro Ah un poquito A mi el boss La verdad Cuidado Me ha quitado 20 PS Y mira que nosotros DPS Lo que menos tenemos O sea Somos de De cobardes A distancia Mira Uy Venga Vamos a jugar El arco rápido Para poder Hacerle La La de siempre Mira A ver A ver No sé Que intenta hacerme Que alguien Me lo explique Si se entera Esto es lo que Me quería hacer Ya está Esto Va Ni el mapeado Ni Ni el boss Este DLC La verdad que no 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 me mole Porque El reto Es muy artificial Es muy de Te hago putadas Te puteo O sea Te cojo y te pongo Un pantano ahí Con maldición Esa de fruta Te pongo una hoguera A tomar por culo De otra Vale Pues voy a perder tiempo Si me va a durar El DLC Muchas horas Pero La diversión Baja A ver Que tampoco es aburrido A ver Pero comparado O sea Estamos acostumbrados ya A un nivel Que joder Como si todo el día Todos los días Te doy jamón Ibérico Y un día llego Y te digo Toma de postre Mortadera Pues no 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 A ver Vamos a comprar Un par de flechas De las De las De las Iconicas Estas Y con eso Vamos tirando Con eso Vamos tirando Vale Tenemos aquí Un atajo Por aquí Era la otra Puerta Donde el boss Pues nada Podemos el atajo Y subirá Me imagino Efectivamente Efectivamente Ok Que me invada Donde me invade Ahí arriba del todo Venga Conseguirá Dar Un ataque Yo digo que no Venga Cúrate Sí Adiós ¿Eres del ring? ¿En serio? ¿Dónde está Ah Elden ring Bus físico Al ataque Ok Me parece Correcto No nos interesa Aunque no sé Si Busteará El ataque De nuestras Flechas Supongo que sí Un ataque físico Al final Esto que es Lo veo Porque tengo velocidad A ver La opción Que me suena Una buena moza Una buena moza ¿Y ahora qué? Se toman su tiempo Para la narrativa Súper extensa Súper profunda A restaurar De las cenizas Que será Un dragón ¿Qué? Adorno Parece que se te ha apagado Los ojos Gigante A ver Se ha quedado Viejita Y nos deja aquí ¿No? Venga Vale Este boss Si sé cuál es Este boss Si sé cuál es Voy a coger Arco rápido Este sí sé cuál es Pero Esto ha empezado así En serio Nos toca la mierda Esta de ayuda Y hasta Estamos salvados ¿Por qué no aparece El boss? No aparece Normalmente Directamente Ahora ¿No? Vamos a pasar esto Y nos enfrentamos Directamente Vale Tiene 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 más rango Del que me pensaba ¿Eh? ¿Qué pasa? Mi invocación Me la quitáis ¿No? Yo creo que De esta manera Pues En serio Está haciendo Desataque Bueno Este boss Me lo cargué Ya con A un amigo Estaba atascado Y se lo pasé Con el personaje Que tenía él Que tiene tres fases Si no Si no recuerdo mal Boss chulo ¿Eh? Boss chulo Vale Ahora Tirar al rayo Y toda la pesca Bueno Vale Al no tener que usar Estamina Para los saltitos Pues bueno Podemos Permitirnos El lujo De Esquivar Sin parar Ventaja Bastante buena Y de hecho La clave De esta build Pero hay que tener cogido El timing Si no Te lo comes Igual Eh Eh Mestus Vale Y nos lo comemos Vale Le queda poco ¿No? No lo he visto ahí Y muerto GG Bueno Entretenido al menos Encendemos la hoguera Y creo que así Terminaba el del C ¿No? O sea Tenía un poquito más Por aquí Uno más de vitalidad Vamos a meter la vitalidad Que de daño Vamos bien Hice sentido Dracónicas ¿Ahora qué? Buena pregunta ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ya terminó? ¿No terminó? Supongo que sí Aquí poco hay Sí Vale Pues mirad Yo voy a dar esto ya Por zanjado Si me dejo algo Pues bueno Mala suerte Esto tampoco se trata De hacer el 100% Sino que Como ya os he dicho Realmente esto es El objetivo de esta serie Era ver Las novedades Que aportaba el mod Y bueno Creo que ya con Con todos estos capítulos Que hemos tenido Ya nos ha quedado claro Y ahora haré un Pequeño video de impresiones ¿Vale? Comentando Lo que me ha parecido Ahora os lo comento Vamos a encender la llama Hola Rotter ¿Qué tal? ¿Conseguiste instalar eso Ahí en el final o no? Eh Fuera Perfecto Perfecto Pues yo ahora Acabo de terminar el DLC De De Ringe City Creo que se llama Y Voy a encender la llama Y un pequeño video De De lo que me ha parecido El mod De los pros De las contras De si vale la pena Pasamos esto Y bueno Se acabaría el juego Vamos a empezar Bain Johnny 2 De hecho Ya voy por el DLC Pero no me deja pasar La barrera Y ya maté Prueba por otro lado Prueba por otro lado Vamos Yo de hecho La barrera Llegué y pude pasar Sin problema O sea Que tendrás que terminar Otra zona Primero Porque la historia El mod Vayamos al mod Interesante Sí Mod bueno Sí Hay mucho curro Por detrás Se nota Lo que pasa Que me esperaba Mucho más cambio En los bosses En los enemigos Iba con una idea Equivocada Iba con una idea Equivocada Pues algo Te has tenido Que saltar Rothfeld Revisa un poquito Antes Y ya te digo Yo no he tenido Un problema En Intrigir Lo que os iba a comentar Yo venía Con la idea De Dejar de jugar Un juego distinto Totalmente distinto De hecho Al principio De En el primer video Podéis ver Si esta es La última versión Del mod De hecho Podéis ver En el primer video De la serie Que incluso Me lo parece Pero porque Aparecemos en otro Punto del mapa Aparecemos en otro Punto del mapa Y bueno Me desoriento Y pienso Que es una cosa Que no es ¿Es un muro al inicio? Pues no sé No sé No sé a qué te refieres Rothfeld Te digo Esta es la versión De hace 10 días O así 15 días Y claro Me di cuenta Que había varios modos El modo estándar Simplemente Que no aplica efectos Wondered Que Que no se puede Reforzar armas Y bueno Un poquito De buffos Para los enemigos Y tal Modo mítico Que aquí Si que te meten Más enemigos Pero es que al final Te meten un montón De buffos Y tal Y no creo tampoco Que vaya a meter enemigos Fuera de lo común Y contra el mod Que es el que veo yo Más interesante Es simplemente Vamos de voz en voz En mi versión había un muro Donde el árbol De gigante Sí, aquí ¿No? Aquí y ahí Antes de empezar Vale la pena el mod Depende Si os gusta Probar muchas Muchas builds Y tal Pues sí Porque Os viene aquí Un contenido De armaduras Que flipas O sea De incluso De juego De Bloodborne De todo Es bastante interesante En ese punto ¿No? Pero si lo que quieres es Una experiencia nueva Pues no Aquí vas a tener Un montón de armaduras Vas a poder Invocar Esto es lo Lo nuevo también Se va a poder invocar Enemigos No sé No sé qué deciros Vale a pena Si y no Si Si lo que quieres es Es que lo recomendaría Si no te has pasado El juego original O si te lo has pasado Una vez Hace tiempo Pues si lo has jugado Mucho Tampoco vas a notar Mucha diferencia aquí Porque al final Vas a tirar por lo mismo Si 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 te coges una clase Tanque Con mucha fuerza Y tal Vas a tener muchísimo Más equipo Más espadón Y tal Que armas De otro tipo Es lo Al menos mi impresión La que tenía Si yo miro aquí Mis armas Si bueno Mucha magia nueva Y tal También podría valer la pena Jugarlo con magia nueva Pero al final Vas a ser El mismo juego Pero con ataques distintos Y armaduras distintas Yo me lo pasé dos veces Hace poco el original Pues Te va a parecer Más de lo mismo O sea Interesante Si Te recomiendo Clases de magia O tanque Con mucho peso Espadón Y tal Porque es lo que más me he encontrado Yo al menos Incluso te diría De irte para la magia De probarlo con magia Para mí Para mí fue una experiencia nueva Sí Pero por qué Por usar el arco Nunca había jugado con un arquero Y bueno Tenía ganas de hacerlo Y se hizo Invocaciones también uso No, esta La única que hay Que yo sepa Después te puede equipar anillos Para invocaciones Pero Al final lo que va a ser esto es Como si tuviese una invocación De aliado Todo el rato a tu lado Creo que hay mods Que pueden ser mucho más interesantes Pero si Todo el contenido de este mod Se lo metiesen A un mod Que cambia más la jugabilidad Que cambia el mapeado Que Que sea mucho más complicado Incluso Hemos muerto 64 veces Pero hemos mancado mucho Mucho leer el chat Y caer y morir Mucho Bueno Mucho jugársela Que realmente Eso se podría haber quedado En una cuarta parte En 15 muertes Te lo puede pasar Esa es mi recomendación Es Jugarlo Si queréis un juego Con más contenido En cuanto a armaduras Ataques Magias ¿Vale? Pero no esperéis Un juego distinto Es el mismo juego Con más contenido Es como si hubiese metido Un DLC De armaduras De los demás juegos De magia De los demás juegos Y con algún Cotocambio Simplemente eso Creo que hay mods Que Que pueden dar más Ha sido una experiencia Bueno Intertenida Sí, pero Podría haber sido Lo demás Os voy a enseñar ahora Como nos queda tiempo Llevamos una hora El modo ¿Cuántos que lo llaman? Veo Nos dan tokens De armas De armaduras Y de accesorios Y nosotros Y nosotros lo que vamos a hacer Llegamos a la hoguera Y podemos canjear Esos tokens Por Por arma Por armas O por armaduras O lo que sea ¿No? Por ejemplo A ver Estoy mirando aquí Vale Esa A la guardiana Venimos aquí a la guardiana Y ve Y dice Pues mira Tienes aquí todas las armas del juego Comprate la que te salga de los huevos ¿Por cuánto? Pues por X tokens Y X almas Y lo que hace es que Bueno Vas ganando almas Con los bosses Y Vas de boss en boss Vamos a hacer una prueba Por ejemplo Ahora mismo está el juego De segunda vuelta Esa va a ser más complicado Pero también vamos ya Con nuestro equipo edge ¿Veis? Por ejemplo El primer boss Venimos aquí A este lo Lo despacharemos rápido ¿Veis? Y es Y es de boss en boss Básicamente Vale Fuera ¿Veis? Pues tendríamos ya El primer boss Vale Tal Vale Ha vencido el boss Ahora que Ahora esperamos Ganamos las almas Del boss Y Normalmente Si le da la gana Al juego Ahí estamos Volvemos al Satuario de enlaces de fuego ¿Qué pasa entonces? Venimos aquí Podemos gastar las almas En lo que nos dé la gana Ir al Siguiente boss Lo chulo de estos Es que básicamente Con las almas Que va ganando Los tokens Es que tiene acceso A todos los anillos Del juego A todas las armaduras Del juego O sea Está bajando todavía Baja 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 Bueno lo puedes Bueno Solamente son armaduras Aquí Todos los hechizos Del juego A todas las armas Del juego También son unas pocas Y a muchos Ítems Pueden servir Flechas Tal Yo creo que sería Más interesante Jugarlo de esa manera En plan Ah bueno Y puedes Redistribuir Los atributos Ahí yo creo que Lo chulo sería Jugar a esto De esta manera Con un personaje nuevo Porque obviamente Aquí vamos ya Con todo lo que queremos Aunque sea Segunda vuelta Vale Y con por ejemplo Reto de 10 vidas Si pues tengo 10 vidas A ver hasta donde llego Simplemente Obviamente ahora Donde llegar Llegaremos lejos Lo que no se Incluye los bosses De los DLC Fuera Otro menos Y así sucesivamente Sabéis Cuando ganamos Nos dan tokens Ya sea de accesorio De arma De armadura De lo que sea Y con eso pues Vamos creando Un estabil Ese modo Es el que Más interesante Me ha parecido Lo que pasa que Jugamos nosotros Al original Al normal En el cual Me esperaban Mucho más Mucho más cambios Así os parece Como nos queda Un poquito de tiempo Vamos a ir con una vida Y cuando nos maten Cortamos ya Y damos la serie Por cerrada Quizás en un futuro Haga lo del reto Este Incluso podemos hacer un reto Con Con plan Pues elijo Tres clases Y lo intento Y lo intento ir Con esas tres clases Bueno Según el tiempo Lo que sea Y ir cambiando de clase Y ver cuál Lo que viene mejor Probar builds Y demás Puede ser interesante La verdad Realmente Antes de De irte al boss Te puedes venir aquí Y matar A A NPCs también Lo que pasa es que Yo pondría una norma Por ejemplo De no matar a NPCs De las únicas almas Que consigas Que sean las de los bosses Y si te matan dos veces Y no conseguís recuperar Almas las pierdes Y te jodes A ver cuál vendría ahora A ver, a ver Ahora el árbol Pues vamos allá Aquí obviamente Los NPCs de aquí Si cuentan como Como parte del boss Pero yo Lo que buscaba era Era una experiencia nueva Que dijese Joder Es que no tenía nada que ver Con lo que original Aunque sea peor Pero que fuese Mucho más distinto Es lo que buscaba Bueno, me encontré Con otro tipo de Con otro tipo de De cambio A ver, ¿dónde más hay que apuntar? A este boss Está bastante chulo Con arco, ¿eh? Ah, tanto chulo Ah, vale Cuando tengo las raíces No le puedo dar O vale Pues le doy en los huevos De los huevos Básicamente Vale Pues Se murió Se murió Guay Venga, pues Vamos a hacer esto Con el tiempo que nos queda A ver hasta dónde llegamos Sin morir A ver Pues Vaya ojetes Que tiene en la cabeza A ver si nos mueve Genial Siguiente boss Y así de paso Repasamos un poco Todos los bosses A ver si nos hemos saltado Algunos A ver si nos hemos saltado No puedo sacar Vale Este A ver dónde aparece ahora Venga, que sí Está un toque Muy atentos A ver un poco Abuso ¿Dónde está la de verdad? ¿Será esta? No Ahora es esta Es la del morado Fuera Ya pues Otro boss más Parece que es el ordener Más o menos El que seguimos Al menos lo parece Vale Y nada Nos llevarán ahora Otra vez al santuario de enlace Y voló Vamos allá Siguiente boss Bueno, podríamos haber subido Algún nivel A estas alturas ya Ahora cuáles Ah, mira Este si es nuevo Mola Novedades como estas Son las que molan Que llegue aquí Y diga Si aquí no había Si no había boss ¿Qué es esto? Venga, buca que fuera Qué raro Ese no me ha salido Pues este está Donde A ver Aquí tío Donde En el camino Después de esto Tú vienes de allí Saltas por aquí Vienes Y te llega ahí Pues te tenía que salir Ahí me salió Tú cuando inicias el juego En el menú Te sale abajo Thindersmode O no Pues entonces Este debería de salir Te debería de salir Es muy raro eso Es muy raro eso Y que atrapasan A los enemigos Así que simplemente Con apuntarlo A través de los enemigos No tenemos problema Ninguno Los que ganemos ahora Los gastamos en flechas Por si acaso Tremendo Que el arco En verdad Mola Pues es raro Que no te salga Algo Algo Te ha ido mal Entonces Le queda poquito ya Aprovechamos aquí Que se amontone Le queda nada Le queda nada Venga Fuera Otro boss más Prueba Prueba Mira Haz una cosa Rothfeld Arranca el juego De nuevo Y Créate una nueva partida ¿Vale? Y Cuando la tengas creada Le Donde el árbol Donde te Configuras Al principio Ponle el Gaunted mod El último El de abajo del todo Y Vas de boss en boss Y a ver si Te sale De esa manera Puedes comprobarlo Que es muy raro Bueno Este no No ha usado Las almas Están ahí Matando Ellos mismos Vamos a invocar Directamente Mucho ojo Con este La he hecho ahí La de Placaje Vale Necesitamos un viaje Voy a cambiar Alco Rápido De esta manera Le Le hago daño Si Pongo medio daño Vale Afuera Ahora Vendrá el Mamadísimo Aquí puede que Caigamos Mucho cuidado Que puede que Caigamos No sé Me veo torpe Me veo torpe No sé Que pasa Y no está Haciendo el ataque Rápido A ver Ahora sí Vamos a invocarlo Cojo el arco Bueno Que la toxigue Un poco Nada Me quiere a mí A ver Si le echo a cuenta Al otro A ver Si le echo a cuenta Al otro Ah no Espera Me cierra la parte De esta zona Claro Y hasta si Digo Hombre Si te sale Lo de single Mod Y te va Todo lo demás Igual Te debe De funcionar No tiene sentido Que un boss No te salga Vale Pues lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Uno más Coño Medio millón De almas Más La que nos den Ahora No bad Hostias 803 mil Almas 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 Ok Me la llevo Voy a Voy a Voy a Voy a Level up Nivel 80 Y compramos Flechas Hostias Osea Tengo que comprar A ella La que no tenemos Desbloqueado Todavía Nada Dracónica 250 Y ya está A esta altura Ya solo Utilizamos Dracónicas Me acaba Me acaba de Crashear El juego Me acaba De Crashear Ya la segunda vez Una vez ayer Y otra Hoy Lo reinicio Cosa más Extraña Que cosa Más Extraña A ver Da un segundito Y volvemos Enseguida Está arrancando Ya A ver A ver A ver Está tardando Ahora Ver Rotter Se tiene que salir Aquí Lo de Cinder Versión Tal No sé Que versión Tendrá Tuya Tengo La 2.06.1 Seguramente Alguna Alguna Actualización Habrán sacado Seguro Pero Muy pequeña Muy pequeña Seguro Continuamos Partida A ver Último Guardado Next boss Genial Pues A ver Hasta donde Llegamos A ver Hasta donde Llegamos En cuanto Morimos En cuanto Muramos Muramos Perdón Se ha acabado Para nosotros Vale Pues sí Que han sacado Alguna más Entonces Aquí Empezará A brillar Los guantaretes O algo De eso Ahora Este boss Recuerdo Que fue un poco Raro Hacerlo con Hacerlo con Arco y flecha Fue como Muy random Vamos a por Los Los brazaleces Que hace Que se los cargue El caballero Bueno O El mismo Bueno Pero Reviven Claro Cómo No Oye Y Y Mi invocación Ojo Este ya Me mató Ah Pues ya está Estamos Out No voy a utilizar El marcado de muerte Porque ya habíamos terminado Así que Nada Con esto Ya doy por terminado El Cinder's Mod Al menos de momento Creo que De aquí a que vuelva a tocar El Dark Soul 3 Pasará Un largo tiempo Y nada Quiero agradeceros a todos Los que habéis estado Durante esta serie conmigo Un abrazo muy fuerte Y muy pronto Estad atento al Twitter Porque publicaré El próximo plan De De streams Que tengo Que se vienen cosas muy buenas Y muchos cambios también En el canal Tanto de Twitch Como de Youtube Así que suscribiros Y estad atento a todo No mal que llegue ayer Pues si ha llegado Un día antes de terminar Pero bueno Por lo menos Tiene mi Mi opinión sobre el mod Vas con las cosas más claras Y bueno Ya sabes a lo que te enfrentas Ya te digo Estaré bicheando Los mods Para Dark Soul 1 y 2 Seguramente De hecho Tengo uno visto Para Dark Soul 1 El remaster Así que bueno Pero más adelante De momento Se vienen cosas nuevas Muy distintas Muy entretenidas Y seguro que os gustan Así que Estad atento Un saludo a todos Buenas noches Y nos vemos el próximo día Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!